Ahorra en tus compras de Playstation, Nintendo o Xbox con Eneba.com Compra más barato y de forma segura desde España y Latinoamérica Entra al link de la descripción ¡Hey muy buenos chicos! Aquí Soki comentando Yo os traigo un nuevo vídeo y aquí estamos con más Modern Warfare Último vídeo de hoy, he subido antes, si queréis ver mis estadísticas Y he subido una partida de duro por equipos que ha estado súper pepina De las mejores partidas del canal, creo que os va a encantar, así que recomiendo que lo veáis Y bueno, por aquí tenemos finalmente este modelo de Daka Que la gente me lo lleva pidiendo bastante tiempo, es de la tienda por supuesto Y es una AK rosita, pero no es una AK rosita cualquiera, es una AK-74U pura Realmente, o sea, no me gusta absolutamente nada este modelo Pero no le he tocado prácticamente nada excepto solo el compensador, ¿vale? Le he quitado creo que una ventaja que llevaba y le he puesto el compensador Porque si ponía otra cosa, jodía el modelo Entonces, como estáis viendo, cañón corto, que lo odio, es lo que nunca pongo a la AK Sin culata sí que lo suelo poner, pero si encima del cañón corto llevo sin culata El arma se mueve una barbaridad, de las armas que más se mueven del juego Y por si eso no fuera poco, tenemos la munición de la AK-74, digamos, ¿vale? La de 5.45 creo que es, ¿no? Y esta munición no me gusta en la AK A ver, si os traigo el modelo el otro día que me hice la AK-12 con más control de retroceso y tal Pues no está mal, pero tengo que dar demasiadas balas y el arma se mueve demasiado Además de que no dispara demasiado rápida Así que este modelo no estaría mal, pero yo le dejaría el cargador normal Igualmente yo no lo he cambiado, ¿vale? Y lo que sí que tiene, lo único que me gusta del modelo Aparte de la culatilla, es el tema de la mira Fijaos la mirilla, ¿vale? La vais a ver durante el gameplay, pero es la de monóculo, pero con corazoncitos Entonces, bueno, pues una AK-rosa No sé, no pega mucho con el realismo y con la guerra Aquí está el modelo, como veis básicamente no lleva ventaja Sino que simplemente le he puesto yo un compensador y ya está Pero lo demás lo he dejado igual Así que espero que os mole He jugado guerra terrestre porque este arma, si me voy a partidas normales Es súper complicado de utilizar Bueno, ya es complicado de utilizar en guerra terrestre también Pero bueno, igualmente intento acercarme a los enemigos para poder matarles de cerca Y la verdad es que, bueno, tampoco me ha ido del todo mal Así que os voy a dejar esa partida Si queréis ver, como os digo, una partida normal como he subido antes En plan, en mapas normales, en shootouts, la tenéis en la otro y en la descripción Que es lo de las estadísticas Recomiendo muchísimo que lo veáis porque es la polla Así que nada, gente, espero que os mole Eh... están en... bueno, lo voy a hacer en este tanque Que no creo que lo peten Y aquí arriba hay un tío, pero no sé si dentro de esta casa o... Vaya, me va a matar ese tío Te voy a dejar que gaste todas las balas, ¿sabes? Porque tiene las de ganar él, yo con esto desde aquí Aquí había otro ¿Ha entrado? Espérate que creo que ha entrado aquí Ha entrado, pero está arriba Ah, no, está ahí Pues nada Ese coche Lo mato Eso ya no es un coche Igual voy a C-A por balas, ¿eh? Hemos pillado D Eh... su bandera es A O sea, su base es A, mejor dicho Eh... Abajo Muerto Porque hay vergasos aquí Ahí enfrente viene un tío, ¿no? Están arriba Arriba o abajo Yo voy a mirar arriba De momento parece que... A ver, aquí arriba no debería estar yo con esto Ya os lo digo Pero bueno Eso es nuestra base, pero puede haber enemigos En principio os deberían venir de enfrente A ver, la montaña creo que hay gente también, ¿eh? Tengo que tener cuidado Este helicóptero es enemigo Uf, esta gente no sé si los voy a matar, ¿eh? Vale, ese sí El otro ya está más jodido Está muy lejos Vale, aquí estamos medio medio Vamos a tirar el misil O sea, con este arma es muy complicado hacer ese tipo de kills Porque la bala muy lenta y... Hostia, ¿por qué tanta gente en el monte? ¿Hola? Pues... Me voy a llevar a estos tres Cuatro Bueno, también Mucha gente en el monte No, a mí no A mí no, a mí no A mí no Vale, vale No voy a asomar mucho el pescuezo por la parte izquierda, ¿sabéis? Vale Vamos a tirarlo ya del tirón total Aquí arriba estoy más o menos cómodo Vamos a limpiar todo el monte Que está lleno de gentuza Limpieza del monte, chavales Voy a reventar el tanque por si acaso Aunque creo que no hay nadie subido Pero lo están utilizando para respawnear ahí Me va a durar no hay menos el... El este, ¿sabes? Ahora sí que está roto Hay otro más ahí Sí, pero ese no lo voy a pegar bien Al de la torreta sí que lo mato, pero... El otro no Subas y no hay nadie Nada, pero me van a reventar ya esto Eso no voy a poder No me quedan balas ya O sea, puetes Me están poniendo a caldo el helicóptero, ¿eh? Ya se ha acabado Eh... Eh, a por mí no, please Vaya Porque ha venido mi compañero y digo Voy a rezar para que no me pegue Pero no, no Es que ha venido mi compañero Hostia, esta no está en mala posición, ¿eh? Pasa que aquí igual nos van a reventar Pero si cruzamos la liamos La cosa es Eh... ¿Nos ha visto el tanque este? Creo que no La cosa es Eh... No sé qué iba a decir Si me ha ido la olla Quiero meterme aquí Ah, artillero aliado, bien Bueno Los boostia Se va bastante el arma con... Ah, bueno, no quiero pillar la bandera, ¿eh? No, no, no No quiero pillar la bandera Era solo para coger munición Por si acaso El tanque ese creo que ha reculado Para intentar matar al que estaba pillando A que era yo En C Es que ya tan... Mira, ese me está mirando con el sniper Es que ya tan en su base No me gusta meterme, ¿sabéis? Si consigo meterme en su casa Y limpiarla Sí sería buena idea Pero poder hacer eso Ratilla Con fantasma Pero aquí otro Está arriba No le veo bien Ahora sí le veo Vale, vale Tranquilos, 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 tranquilos Necesitamos refuerzos en bravo ¿Se la comió? No me da aquí dentro Vale Me estaba buscando el tío En D... Bueno, C, perdón Hay mucha gente Pero mejor que esos Creo que tengo estos dos de aquí Mejor, más fácil Uy, ese pasito que has dado Te he escuchado, ¿eh? Vale, igual tengo que ir ya a esta zona, ¿eh? En plan... ¿sabes? Para intentar ayudar con las banderas Porque al final perdemos la partida y todo Es que nacen ahí ¿Veis? Nacen... Oh, de mierda de arma Nacen ahí Entonces Hay veces que se quedan escondidos en el arbusto Me están derribando el Harry Los cabrones Mata algo Ahí está Vale UAV enemigo Creo que me voy a ocupar yo Vale, voy a intentar Ir hacia B Si no me mata nadie Sería la polla Pero va a estar jodido Esa casa la tenemos nosotros en principio Aseguramos B Ah, están en D la mayoría de ellos Sigue habiendo gente por aquí, ¿eh? Pillamos esto A D Tiene otro UAV, ¿eh? Vamos a hacer una cosa Vamos a volver a coger munición El UAV exactamente donde está No lo veo ahora mismo en el minimapa Bueno, da igual Vamos a intentar ir a D Aunque me está viendo en el radar Pero bueno Ese cohete es nuestro Ah, detrás No lo he visto a este Es alto por encima suyo, ¿verdad? Ah, no, estaba en la puerta Bueno, tenemos otro helicópterillo Eso lo vamos a pillar Quiero rushearles esto No se ha dado nada mal el arma de momento Aunque ya digo que es un arma complicado de utilizar Acabo de nacer en medio de dos tíos Tres ¿Me lo matáis? Vale, vale Me han ayudado, me han ayudado Me nací en medio de tres tíos No me gusta, no, homo Están en C Probablemente esté aquí un tío esperando Si tienen una caja de munición No andaran muy lejos Tienen que estar por aquí Ya me están viendo en el radar Estoy donete Mira, este tío es un poco empanado de la vida Me está viendo en el radar Y no se ha enterado Muerme por aquí Sabiendo que me están viendo Es un poco peligroso Pero quiero sacar el misil a ver si puedo Voy a tener por aquí ahora Uy, eso No hay nadie por aquí Ah, vale Ya decía yo Me parecía raro Estaban ahí, ¿sabes? Enemigos tomando... Bueno, me voy a tirar helicóptero, ¿vale? Me parecía raro no ver a nadie, tío Digo, a ver Me están viendo en el radar Sé que aquí tengo gente Y he elegido el sitio malo En este caso Están todos aquí Oye, tío No quiero perder la partida Por favor, equipo Me están tirando de todo Vehículo no utilizado Ese tío si no sale, muere Vas a morir igual O sea que Por mucho que, ¿sabes? Estoy bastante rencoroso Con la gente que utiliza los tanques En el monte Hasta que no te mate No voy a parar Vale, no pasa nada Al menos hemos limpiado el monte Que eso molesta Eh... B la tenemos entonces Son compañeros Eso no Le ha dado todas las balas al coche, ¿sabes? Se lo ha bollado Misil de crucero enemigo Ha cubierto La ventaja es nuestra Impresionante No le ha dado ni una bola a mi compañero Espérate que hay otro más Banto es a B, ¿eh? Voy por aquí Creo que ha entrado uno Ah, vale Es un compañero Objetivo abatido Recargando Vaya Le había dado a... Oh Recargando ¿Podré subir sin que me maten? Va a estar bien jodido, ¿eh? Buen paseo me he metido hasta aquí Perdemos Charlie Pero aquí debería haber enemigos Camión No es mala idea Píralo con el camión Arriba hay gente En su base hay gente Pero más no me puedo acercar Es la putada ¿Qué más no puedo acercarme? Necesitaría acercarme un poquito más Vale He visto Joder con los nombres, tío De verdad me arraía muchísimo, ¿eh? No lo soporto, lo juro No lo soporto Vale, están arriba del todo Creo que pues subirá por ellos Lo que pasa es que al haber snipers Ah, están aquí arriba Al haber snipers No sé si me van a dejar hacer lo que quiero hacer Voy a intentarlo Míralos Ay, Dios mío Me cargaba los tres de sobra, ¿eh? Bueno, hemos ganado la partida finalmente Con 51 kills El último trozo ha sido un poquito aburridillo Así que lo habré cortado un poco Pero me venía aquí hasta para matar a esta gente Y los hubiese matado Con la que les he hecho, ¿eh? Menos mal que no me ha pegado ningún sniper Pero bueno La putada ha sido que no he podido engancharles antes Para hacerme las kills Pero bueno, si no me ha gustado Me gusta, favoritos Quise para más gente Nos vemos, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!